Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de Trey Music Si hoy vamos a jugar con esta escopeta de mierda No me busca Ranked, así que he dicho, vamos a jugar con armas que nunca he jugado Y vamos a jugar con esta puta escopeta de mierda Escopeta que empezó siendo de los rusos a día de hoy La tiene cero, así que vamos a ver lo que podemos hacer Es una escopeta bastante de mierda, de las peores Pero, bueno, vamos a ver cómo es un opa Yo, la verdad, voy a ser, no sé, como un pollo sin cabeza Por el mapa, la verdad, no voy a parar de moverme todo el rato Así que vamos a ver lo que podemos hacer, yo que sé, la verdad ¿Hay alguna trampilla que reforzara aquí? Están jugando partidas de trampillas, ya lo he dicho Y, bueno, como ya sabéis, pues bueno Hay algunos refuerzos que no se ponen Porque así han hecho este tipo de partidas Así que, pues yo que sé ¿Qué quiere que te diga? Un poco, ¿no? Pero, pero bueno Vamos a plagar esto de... Exacto Minas Esperamos a que vengan Y los matamos a todos Vale, tengo un problema Y es que... Claro El problema es que tengo a todo Dios aquí Vamos a agotar, eh Estás bien, eh Mala Vamos a aguantar, estamos bien aquí Va a venir ahora Está bien, está un escáner Mala Ok Se va a subir para atrás para matarme ¿En serio? ¿En serio? Solo está vivo uno de los atacantes ¿Ya he visto? Minas Pablo, por Dios O sea, que malo eres Coño, de verdad Déjate de las minas Déjate de las chorradas, tío Hostia puta Gánale la posi y lo matas Que tienes una escopeta Por Dios Joder, qué bonito hubiese sido, chavales La madre que me parió Como me gusta trolear Las putas partidas, tío Bueno, yo que sé Pues sin más Esto lo vamos a ganar Yo creo, la verdad Pero... Pero, joder Podríamos habernos hecho Un 4K bonito, ¿sabes? Podríamos habernos hecho Un 4K bonito, la verdad O sea, a ver Aunque sea una escopeta de mierda Pues obviamente A distancias cortas Bueno, pues yo que sé O sea, hace algo ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero que tampoco es emociones Es una gran mierda O sea, es una gran mierda Os lo veo completamente en serio Es nefasta Es completamente horrorosa Es completamente nefasta Es completamente asquerosa O sea, da asco esta arma ¿Vale? Entonces, bueno No las recomiendo Que la probéis nunca Que la uséis nunca Porque siempre va a haber algo Mejor que esto ¿No? Así que, pues nada Vamos a ver y tal ¿Dónde defendemos? No sé dónde defendemos Me encanta como a todo el mundo Le carga antes Vale Vale Eh Ok ¿Por dónde creéis que van a entrar? Es que es para poner las minas ¿Sabes? Pero bueno Las ponemos a medida que vaya Que vaya la ronda funcionando ¿No? Ok Que vienen bien Las trampas de cero vienen bien Tío Por lo menos para distraer ¿Sabes? Ojo, tengo gente aquí Le he metido 45 escopetazos Y no he muerto Así es este arma, chicas Mira, mira Uno, dos, tres, cuatro, cinco Es increíble O sea, maravillosa Bien, la verdad O sea Sé que no le he apuntado En ningún momento y tal Pero Joder, ¿no? Un poco raro, ¿no? Como una spaz lo hubiese matado seguro O sea, ya te digo Es que Aparte Esto es una escopeta automática Entonces La tenemos que La tenemos que comparar Con escopetas Que sean iguales a esta ¿No? Que tengan la misma cadencia O por ejemplo La spaz de Caveira La spaz de Valkyrie Y de Oryx ¿Qué más escopetas? La spaz de Caveira ¿Qué más escopetas? Tenemos que son parecidas a esta Con cadencia así Rápida Diría que No hay muchas más, ¿no? Claro Luego está la escopeta de los franceses Que es solo tiro a tiro Luego está la escopeta de los Sars Que también es igual Ah, bueno La escopeta en este caso De los FBI La escopeta de Pulcher Y de Zermite Bueno O sea, ya te digo Dentro de De sus De lo que es la escopeta Es la peor Es la peor Sin ninguna duda Ya te lo digo O sea, 100% ¿Sabes? Yo no piquearía eso, amigo La verdad El tío está ahí al fondo Yo que sé Qué está haciendo ¿Sabes? O sea, yo no lo haría Pero bueno Esta escopeta A mí la tiene Fuze y Glaz ¿No? La tienen los rusos La tiene Tachank También La tiene Kazkan También Y en ataque No sé si la tendrá A ver, 100% Yo creo que la tiene Fuze No sé si la tendrá Glaz Yo creo que no Obviamente Pero Fuze yo creo que sí En ataque Yo creo que esta escopeta Estaba, ¿no? O sea, en los rusos Por lo menos 100% 100% Vamos, lesión, amigo ¿Dónde se ha ido El tío este? ¿No está adentro De un punto? Un poco raro ¿No? Un enemigo Te pique Que pique, amigo Elevator, bro Va, esta ronda Ganamos La verdad O sea, ha sido increíble Y con mi tío 85 copitazos Y no ha muerto Pero bueno Así es Así es este arma La verdad No pasa nada Faltan 10 segundos Nada Este tío No tiene nada que hacer Tengo dos torretas Conmigo Tengo dos torretas Conmigo No tiene nada que hacer Maravilloso Vale, pues vamos a ver Si en ataque Por lo menos Tiene Fuze Esta escopeta Yo creo que sí La verdad Vamos a verlo Es que no me acuerdo O sea, como nunca la he utilizado Y nunca la utilizo Nunca la debéis de utilizar vosotros Pues no me acuerdo La verdad ¿Quién coño tenía Esta escopeta? La tenía Fuze No la tiene Fuze ¿Quién coño tiene Esta escopeta entonces? En ataque ¿Alguien la tiene que tener? No la tiene nadie No la tiene nadie, tío Ah, sí La tiene Finca Es verdad La tiene Finca Es verdad Pues nada Pues vamos a jugar con Finca Pero en este caso Con Silenciada Bueno, me encanta esto Me encanta esto La escopeta de Finca Silenciada, tú Está mal Vamos a verlo Vamos a verlo La verdad Es que es Es que yo creo que cualquier escopeta Es mejor que esto No sé, tío Es que es muy mierda O sea, es un nivel de mierda Aunque sé que es cierto Que con Finca y tal Como le quita el retroceso Alarma y tal Pues bueno, está mejor ¿No? Pero ya te digo Es bastante mierda Vale Vamos a ver Lo que podemos hacer Chavales ¿Dónde está? Vale, está La típica de siempre No sé cómo hacerlo La verdad Tenemos un drone aquí Bien Ah, no Están abajo Están abajo Vale Definitivamente Por el ascensor No vamos a ir Vale Definitivamente Por el ascensor No vamos a ir No sé No sé qué ventana Han abierto La verdad Esto ¿Cómo está? Aquí no hay ni Dios Viene un tío De hecho Entra, entra Ah, pues no quitarle Retroceso esto Esto no quita Retroceso el arma Antes Es increíble Que le tengo que meter 85 escopitazos Para que fuera Que bárbaro Si piensas Que vas a abrir La trampa Ya es la Ahí Bueno Bueno Nooo, que pena Le metí un escopetazo, puede ser o no A ver No creo que la deje tanto a esa distancia Esta escopeta no, no, ni le pegué yo creo Ni le pegué yo creo, chavos Esta escopeta no pega tanto a esa distancia O sea, ni de coña ¿Visteis los escopetazos Que tengo que pegar, tío, para matar a alguien, tío? Es una locura Es una puta locura, tío La verdad Pero bueno Pique ahora, amigo No tiene balas ¿Se está pesando por el pasillo? No, no tiene esa, eh ¿Qué lo tiene ahí? Claro, el tío con el pixel este y el averno Pues te tenía ahí todo el ángulo, ¿no? Qué perro Bueno, pues nada, vamos a pasar directamente con la arduanda, amigos Vale, vamos allá, chavales Está ahí en la misma zona, diría Vamos a ver lo que podemos hacer ¿Podemos entrar por abajo? Ah, no, eso era en el antiguo fabuela, tío Antiguo fabuela podríamos entrar por aquí Pero bueno No pasa nada Vamos a ver lo que podemos hacer Vamos a... Vamos a entrar por aquí mismo ¿Qué hace, tío? Está abriendo... Está abriendo la ventana con el puto Maury Tío, está colgado, tío Está puto mal de la cabeza No, es que por aquí va a ser imposible Tenemos que entrar por abajo O por arriba, ¿sabes? Pero directamente por el bridge con una escopeta No vamos a poder hacer mucho, ¿sabes? O sea, va a ser muy complicado Que hagamos algo No me va a piquear de la vida Bro, o sea... ¡Qué pesada es la zami, eh! O sea, lo de la zami no tiene ningún tipo de sentido O sea, te lo prometo ¡Qué pesada es la zami, tío! No le he metido mucha de milagro, tío La tía, en vez de piquearme Como le ha piqueado a la Iku La tía me estaba esperando O sea, por favor, ¿sabes? Yo también he sido impaciente La debería haber esperado lo mejor, ¿no? Pero te lo prometo, tío O sea, que... ¡Qué puta rayada, tío! Iku, yo confío Te van a picar todo, Dios Nada, lo que pasa es que Iku es malísima ¡No pasa nada, amigos! Mira, uno que tienes aquí Ese te lo cargas ¡Madre de Dios, tú! ¡Madre que lo parió! Lo ha dejado injured con un tío Te persigue, Iku Siguiente ronda, amigos Vamos allá Vamos allá, amigos Vamos a ver lo que podemos hacer A ver, ¿podríamos hacer algo guapo aquí? ¿O no? Si ponemos eso ahí Lo ponemos aquí Y luego ponemos otro aquí ¿Podremos estar aquí un poco campeados? ¿O no? Yo creo que va a ser difícil Pero bueno Vamos a poner otro aquí Vamos a aguantar, ¿vale? ¡Ah! Tío, no te puedo... De verdad O sea, me parece una puta mierda eso ¿Por qué no puedo activar esta trampa, tío? No, es que esa trampa yo no la quiero para nada, Pablo Estabas... No sé Estabas perdiendo el tiempo ahí, tío Te han matado, tío Por estar toqueteando las putas trampas de cero, tío Pero bueno Tenía un muy buena posi, la verdad No nos iba a sacar nadie en las escaleras, tío Hemos delopeado nosotros Porque hemos querido esta partida, ¿eh? Pero bueno Yo qué sé Me pasa por estar jugando con las trampas de cero Y por tampoco saber cómo funciona, la verdad No me termina de convencer eso de las trampas de cero, ¿eh? O sea, tío, que a mí me rompan una puta trampa Y ya no puedo activar otra Aún teniéndola Porque me la han roto No tiene sentido O sea, no lo entiendo Pero bueno Yo qué sé Que a lo mejor la ganamos, ¿eh? Estamos 3 para 2 Pero... Está difícil, tío Está difícil Elevator on bridge Qué buen ángulo el bandit Están bien A ver qué hace Elevator on bridge Bueno No piques, amigo No piques, amigo Lo matas Buena Bueno, pues nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Esta puta lo que ha costado Lo que ha costado Ganar esta partida Pero bueno Un placer Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós Adiós